Bueno Chele, como les dijimos, la Judi no se donde nos andan. Dije mami que me quieres hacer burla porque a mi hasta los pies me duelen ya. Y no, acá andas, cambia. Han venido a desquejarse porque pienso de que, les contarles de que, como nunca pasó el bus, nos venimos caminando desde el... De Guayapa para los pocitos. De Guayapa para los pocitos. Y de ahí nos tocó caminar para arriba. Pero como andamos, le digo a Fran, como andamos en aventura, andamos aventurando. Ese es el pozo también mami. ¿Dónde vas a caminar? Vaya a acercarse mami. Mal calle, dije la Judi. Usted acaba de decir, andamos aventurando. Uy, no va a haber charcos, los zapatos son blancos. Está tapado. Esto es acá, te lo mané ya, Juli. Esta es, Juli, la verdad que es para donde nos lleva, aquí no tienen un... Esa es, pues, Juli. Ya vi una casita ahí, esa es. Ah, aquí. No, po, se que jodió. Viéndolo bien, aquí hay bastantes casas con gente necesitada. Porque sí pueden observar varias casas. Hemos venido viendo que son bien, bien, pocasitas. Así que, no es pedir, pero para la próxima persona que se sume a la campaña, este juguete. Te iba a decir, pollo por sonrisa. A la próxima que se una, va a ser para estos caminos que nos vamos a venir. Porque ya vimos bastantes casitas que sí se ven necesitadas. Y así, la verdad. Sí, es como les decimos que, miren, hay grandes casas. Hay casas bien bonitas, pero hay casas bien bonitas. Yo venía platicando ahorita que aquí hay varias casas que sí son casas bien bonitas, lujosas. Pero entre medio de esas casas están las pobrecitas. Ajá, hay casas que también sí se ven que son bien. Ajá. De pura laminita y nada que la mina bueno, no que bien podrida. Yo también. Mami, las vacas me están viendo. Los suscriptores ya saben lo que le temo a las vacas, yo. Ay, déjala, las que se miren que malas tienen los ojos. Y aquí, ¿por dónde? salgo corriendo. Mami, tiene un chivito esa, mire, dijeron que las que tienen chivito son bravas. Ajá. Todas tienen chivo. Udí, espéreme. Todas tienen chivo. Y aquí ni para dónde, salir corriendo. Ay, no. Este suelo está fuerte, Ricky. Usted acaba de decir, andamos aventurando, mami. Mal calla, en todas las uñas. ¿Para qué hablé? Dije, mami. Y este un toro está allí. No, porque por eso vino con zapatos yo, porque. Y las uñas sandalias andan. Sí, aquí es fácil destina uno. Es aquí, pues, Udí. Más allá, Dios mío, esa casa como que está allá en medio de los potreros, Udí. Qué valor de la gente vivir. Los que no tienen donde vivir. Ajá. Le toca vivir donde sea. Ah, pues sí. Y hay veces que uno se queja por donde uno vive. Sí, perfecto. Y esto que allí, la dueña de todito, esto. Es un terreno que vive a la de donde mi hermano. Ajá. Le ha dado a ir a excavar el pedazo donde que vivan. O sea que donde vamos no es de ellos, allí no que tienen prestado también. Sí. Bueno, la Udí la que conoce. Bueno. Pausen en el rato. Miren, para allá vamos a ir, ya que vamos a hacer una pausa. Para allá vamos. Bueno, Udí, ¿a dónde nos trajo? Yo no sé, Udí. Bueno, aquí venimos llegando a la casa de mi tío Julio. Julio. Julio Cáceres. Por eso le puso Julio el hijo. No sé, ni lo conocía de esa época, se dio cuenta. Qué fresquito aquí también. Udí, aquí nos quedamos, Udí. Ahí está un carrito, ahí nos vamos. Ahí me reempuja, Udí. Estoy bien apartado. Pero a mí en la noche me diera miedo. Ay, 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 la palazón de mango, la botadera de mango que ha de ver aquí en su tiempo. Miren cuánto palo de mango. Uy, ni enfoca, bien todo oscuro se ve. Pero miren. Uy, me dejan. Buenas. Buenas. Uy. Buenas. Buenas. Uy, no está durmiendo, dijo. Así le dije yo a los morenos, a mí no estarán los nenos. ¿Qué te lo vio? Gracias a Dios, un gusto. Bien, le bendiga. Buenas. Buenas tardes, varón. Gracias. Ya estamos aquí. Hemos caminado un montón para llegar aquí. Sí, va. Qué lejos, ¿no? Qué lejos, vive. De allá por el quebracho somos. Ah, sí. Mucho gusto. Igual. Voy a por el quebracho. Luzca, jeju. Ay, more, yo no voy a poner. Todos podemos, Udí. Le estamos dando una oportunidad a la Udí. Que ella diga, a que ella diga las palabras de mi mami. El último pollo, no las mías. Ajá. Venimos de parte. No, 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 no. No, yo no te voy a decir. Ah, vaya. Bueno, tío, mira, aquí venimos a bendecirnos con un rico pollo. Gracias, Dios le bendiga. Ay, a estas dos amigas han mandado una ayuda para que andemos repartiendo pollo. Y me acordé de ustedes, que los costó llegar, ¿sí? Porque estos ya andaban ya, que no aguantaban, ¿no? Ya andaba con la lengua de afuera. Hemos pasado. Ya para la cena, mira. Ríos, montes, montañas y de todo. Ajá. No, ríos no bajan. Ay, hay ríos, pues. Sí. Ajá. Y no, la de donde le enseñé, pues. Vaya nadando, nos vamos, no, judí. Vaya ahí, aquí la otra suscriptora les manda a regalar 10 dólares para que hagan el pollo guisado. Para las verduras. Para las verduras. Para las verduras. Y no les trajimos las verduras, ¿por qué no les va a costar? Sí, la carga. No, y también no sabemos cómo lo van a hacer. Ajá. Sopa y asado, ¿verdad? Rico queda. A mí lo que no, a mí lo que no me... No, no. No, no. No le gusta es crudo. Ajá. A mí lo que no me gusta es crudo, ya cocinadito. No, pero fíjense que el pollo ese es bueno guisado, pero se tiene que freír primero el pollo. Ajá, sí. Ajá, para hacerlo guisado. Ajá. Así no se deshace. Ajá. Yo por lo menos hay así enterito lo he hecho. Yo lo lavo bien y lo he hecho enterito y lo he hecho las verduras. Aquí está para el preparo. Para la verdurita. Lo saco ya y lo hago a salir. Y ahí, que tiene que ser la ama de casa, es la casa. Ajá. La patrona, ¿verdad? La patrona de la casa. No, no solo para ellos. Ajá. Ya cuando uno tiene esa responsa... Y el abono a las manos. Ajá. Así tiene que ser todo hombre, ¿verdad? Es que es beneficio para toda la familia. Ajá. Ajá, ya todo. Ajá. Pero yo a mí me gusta jugar con él. El chilepillo va a buena mañana, va a alcanzar hoy. Y ya no va a ver. Y ya creen. Ah, sí. Papá, les avisaron. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el chilepillo? Sí. Es que... Es como... Es como... Una creencia. Sí, es antigua ahí la hueja de la viejita. ¿Qué es el chilepillo? Es un animalito negro encima así y amarillito todo por barrio. ¿Y cuál es la creencia? Que llega para mí en algún palo a la de la casa. Cristo, fue, Cristo, fue, Cristo, Cristo, Cristo. Y vuelan y brinan. Es cuando le va a llegar una bendición a uno. Sí, así lo dice. Ay, que tienes que sí, tienen la creencia. ¿Y habrá venido ahora? Bien. No, y se haya que bueno me gustaron. Ajá. Que yo fue. Qué bonito. Cuando asumba el juego, cuando uno está torpeando. Ajá. Ajá. Ahí va a venir visita, que traiga piso, porque uno no tiene. Esos son dichos. Esos son dichos, creencias. Sí, no se lo venga. Ajá. Si no que no venga, no traiga piso. Ahora le gasto y no tiene piso. Ajá. Así es de que con esto hemos terminado. Prácticamente casi terminado la misión de nuestra amiga Elena de Mérida y de nuestra amiga Carmen de Italia. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ellas. Que Diosito siempre les multiplique en grande toda esta gran ayuda y esta gran bendición. Exactamente. Porque ellas deciden compartir sus bendiciones con otras personas que ellas ni siquiera conocen. No conocen. Ajá. Pero ellas se suman a la... Por fe, mando. Ajá. 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 Y a confianza en las que reciben todas ellas. Ajá. Para que... Se compartan. Ajá. Ajá. Así es. Así te quiero. Y por medio de ellas alcanza a ver a los viejitos que les han dado. Ajá. A ellas les gusta disfrutar este andar. Como ellas son de la ciudad, entonces a ellas les gusta ver el campo. Ajá. Ver cómo se ayudan a más personas. Ajá. Ver cómo es la gente del campo. Todo eso. Ajá. Ajá. Pero felices, ¿verdad? Y contentos y felices porque servimos a un Cristo que vive y permanece. Cabal, así se hace. Pobre economía, pero rico en el corazón. Cabal, así es. Hay paz, tranquilidad. Y eso es lo que... Eso es lo más importante. Que menos hay cuando hay dinero y otras cosas. Es mejor pobre y rico con Cristo. Cabal, así es. Hay paz en nuestra vida. Come un tortita con sal, contentos, felices todos y andas peleando. Cabal. Lo ves, lo ves. Qué bien. ¿De qué le sirve un pollo cada tiempo y mal habido? Peleado hasta con la misma familia. La familia que no sabe por dónde le baja. Ajá. Cada año le puede hacer, ¿verdad? Sí, le puede dar la diarrea. Usted está descansando porque hoy toda la mañana ha rajado leña, me imagino. Ajá. Qué poco es leña. Yo lo puedo rajar por la... Ella raja la leña. Ella raja la leña, pues. Ajá. Dios mío, qué pena, porque yo nunca en mi vida he rajado leña. Y ni creo que algún día lo haga. Es más que yo, yo rajo leña. Ah, no. Usted está enfermo de los brazos. Yo tengo ocho años que me caí del techo de una casa. Él tiene platina. Igual que la leña. Yo tengo platina de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. No puede hacer fuerza, ¿verdad? Ya no queda igual. Y él no tiene hueso. No tengo hueso. Él tiene la propia platina y la mente tiene el hueso. Yo no. Y mi tío no. Como ella me llegó a los cuatro días, estuve en el hospital, solo me enrollaron unos algodones, eran chorros de agua amarilla en los huesos. Me querían cuquear de aquí. Entonces le dije, sáquenme de aquí, que es mejor topando, pero hay que tengan las manos. Pero no, ese rato llegó Manuel, un hijo que estaba aquí, a verme al hospital y le, haciendo unas manos de hueso, estaban para cuquearme. Entonces él le dijo, ajá, no, se salió para afuera y le habló a los hijos que están en los estados. Ellos casi que no me ayudan, pero oyeron que me iban a quitar los brazos, se pusieron las pilas de los dos y mandaron mil doscientos para la operación. Buenas regalías, buenas cosas hicieron. Lo que ellos me regalan en mi Navidad, al año, me dijo, ¿cómo si al año comele? Ajá. Es como es que la mamá y yo son gastos, como yo ya no estoy con la mamá de ellos, posible, 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 por eso han de pensar que como yo tengo más hijos, va así, tengo siete hijos, entonces con ella y ya son hermanos solo de papá. Ajá. Y tengo treinta y cinco años que me dejé con la mamá de ellos, entonces, en antes, se acuerdan, ya los dejé muchachones, desde 18 y de 16 y de 14 y de eso. Pero por lo menos en lo que más necesitaba usted, le ayudaron, ¿verdad? Me hicieron una acción, porque si no hubiera sido eso, me quitan las manos. Ajá. Ajá. Que hubiera muerto. Yo guarde, yo guarde. Porque de aflicción se muere uno. Sí. 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 Sí, qué triste. ¿Cómo iba a comer y cómo iba a comer? Ajá. Porque aún decía, yo lloraba cuando me miraba allí, encrampado todo y ahí, con los brazos así. Y le dije, llérenme el culto, voy a ir a cantar a los señores. Me llevaba y pasaba al altar y me tenía el micrófono y yo testificaba y le daba gracias a Dios que andaba con vida. Y que no perdía la vez que un día iba a agarrar mi comida para comer. Un año me dio comida en la boca. ¿Y ahora ya puedes, tesoro? Pues yo ya trabajo, pero no muy duro. Y ahí se ve, ahí se ve el... Estoy volviendo para machetear. Ahí se ve el amor que le tiene su señora esposa. Entonces, gracias a Dios que en ese tiempo Dios me preparó, esta buena mujer va para cuidar. Ajá. Porque Dios hace las cosas así. No cualquier mujer lo va a cuidar o... No, Diosito inútil, no puede ser nada. Ajá. Entonces ella me agarraba y así me llevaba para el curso por una caída. Bien, dicen que los tiempos de Dios no son perfectos. Sí, así que Dios puso todo bien y entonces ya venía que eso iba a sufrir. Pero tenía que poner a alguien que me cuidara y ahí está. Sí, así es. Y ya tenemos 26 años de estar juntos. Ajá. Entonces, si de haber aceptado al Señor, tenemos 23 años. Ajá. Qué bien, ¿verdad? Y ahí estamos luchando, le digo a ella y usted me echa tierra. O me echa mil, me jugó la muerte, no andaba. Ajá, dejó de apuntar. Bueno, eso sí puede que hace el enfermo y se va a lamentar. Bueno, pues, entonces nosotros hasta aquí vamos a dejar este video. Este, bendiciones para todos, no se pierdan el próximo video que va a estar más interesante, creo yo. Ajá, va a estar más interesante, así que no se pierdan el próximo video. Vayan dejando su like, suscribiendo si aún no están suscritos. Y ahí comenten si les gustó esta serie de videos. Todo lo que les puedo decir es que es bienvenido y Dios me los bendiga y les dé mucha vida por delante y fuerzas y que Dios los bendiga en el futuro también. Ajá. Y les dé fuerza de seguir haciendo gestos de amor, porque estos son gestos de amor, ¿verdad? No es de cualquier persona, ¿verdad? Que les multipliquen esas bendiciones. Entonces estos son gestos de amor que uno agradece y gracias al Señor, ¿verdad? Primeramente Él y después todo. Sí, Dios toca los corazones de las personas. Como dijo un hermano en Cristo Jesús de allá de Son Sonate, cada vez que viene a visitar, dice, como dijo, le damos café con pancito. Y dice, yo bendiga señores, este cafecito, este pancito y cuando me lo termine que me den. Cabal. Es Dios mi amor. Sí. Bueno. Yo les puedo decir también que Dios les dé fuerza y les va a bendiciones para que me traigan. Ajá, cabal. Que se repita. Bueno, bendiciones para todos. Gracias. Este Dios es el único que les da la fuerza. Así es. Bueno. Y salúdenme a todas las gentes que a usted, comparten con usted para que usted... Ahí lo están viendo, ahí lo van a ver en el video a toda la gente. Pero como yo ahí no los conozco, hasta ahí que las conozco. Pero ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver y lo van a conocer. Ajá. Y un abrazo. Nosotros los videos los subimos y nosotros nos ven hasta 2.000, 3.000, 4.000 personas. Entonces todo esto lo van a ver por allá a ustedes. Ajá. Yo muy agradecido por ustedes. Bueno, bendiciones para todos y hasta la próxima. Que no me traigan nada. Ay, que este mal agradecido. Sí. Miren la escuela hoy.